Parece que todo lo que toca Harrison Ford se convierte en oro. Star Wars Indiana Jones Blade Runner, pero no ha tenido tanta suerte en su vida fuera de la pantalla. Por ejemplo, su histórico divorcio. Mucho antes de empezar a salir con su actual esposa, la estrella de Ally McBeal, Calista Flockhart, Ford estuvo casado con la guionista Melissa Matinson, nominada al Oscar. Ford y Matinson se conocieron en el rodaje de Apocalypse Now en 1976, y acabaron casándose en una pequeña ceremonia en un juzgado en 1983. Mientras estuvieron juntos, Ford dijo, No era solo su aspecto, fue su forma de comportarse, la conexión intelectual que establecíamos. La pareja tuvo dos hijos, Malcolm y Georgia, y permaneció unida durante 18 años. Cuando el matrimonio llegó a su fin, Ford era uno de los actores mejor pagados de Hollywood, habiendo dejado su impronta en las franquicias de Indiana Jones y Star Wars, así como en éxitos de taquilla como Juegos de Patriotas y Air Force One. Como Ford y Matinson nunca llegaron a un acuerdo prenupcial, el divorcio acabó siendo uno de los más costosos de la historia de Hollywood. Según Force, el acuerdo estimado ascendió a la asombrosa cifra de 85 millones de dólares, y Matinson negoció una parte adicional de los futuros ingresos de Ford por las ventas en DVD de las películas que hizo mientras estaban casados. Matinson, que escribió el guión de la icónica película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre, falleció en el 2015 tras luchar contra un cáncer neuroendocrino. Ford no hizo declaraciones públicas tras la muerte de su ex esposa. Ford se ha casado tres veces y tiene cinco hijos. En el 2016, Ford se sinceró sobre la lucha de su única hija, Georgia, contra la epilepsia y las dificultades que tuvo para obtener un diagnóstico adecuado. Hablando sobre el diagnóstico de su hija, Ford explicó, Cuando tienes un ser querido que padece esta enfermedad, puede ser devastador. Sabes cómo afecta a sus vidas, a su futuro, a sus oportunidades y deseas desesperadamente encontrar una solución. Según Ford, Georgia tuvo su primer ataque de niña y posteriormente le recetaron medicación para las migrañas. Tras varios episodios más a lo largo de su corta vida, finalmente le diagnosticaron epilepsia. Ford se emocionó al relatar el alivio que sintió al encontrar al médico adecuado que recetó a Georgia la medicación correcta, y elogió abiertamente la capacidad de recuperación de su hija mientras hablaba en el evento Encontrar una cura para la epilepsia y las convulsiones del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. No era la primera vez que Ford hablaba públicamente de la enfermedad. Durante una entrevista en el estreno de su película Un despertar glorioso en el 2010, el actor dijo, En mi familia hay antecedentes de epilepsia y soy muy consciente de lo devastadora que puede llegar a ser. No solo afecta a la persona que la padece, sino a toda su familia. A sus 80 años, la carrera de Ford sigue prosperando, demostrando que la interpretación no es solo cosa de jóvenes. El hecho de que Ford siga siendo un actor activo es aún más impresionante si se tiene en cuenta la cantidad de lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera. Según Newsweek, Ford se lastimó la caja toráxica y se rompió el ligamento cruzado anterior mientras realizaba sus propias escenas de riesgo en En Busca del Arca Perdida en 1981. También se lesionó durante el rodaje de El Templo de la Perdición en 1986 con una hernia discal. Si eres fan de El Fugitivo 1993, te habrás preguntado por qué el personaje de Ford cojeaba. Resulta que se habían roto los ligamentos durante el rodaje, pero se negó a operarse hasta que terminaron la película. Además, en el 2014, Ford se rompió una pierna durante el rodaje de Star Wars Episodio VII. En una entrevista con Jimmy Fallon, el actor habló sobre la lesión. A continuación, culpó en broma al director J.J. Abrams de la lesión, utilizando una figura de acción de Han Solo para demostrar lo sucedido. Sin embargo, el incidente no fue cosa de risa en su momento. Fue necesaria una intervención quirúrgica, y según The Guardian, la productora de la película fue multada con 2 millones de dólares por violar las normas de salud y seguridad. En el 2021, el actor que entonces tenía 78 años sufrió una lesión en el hombro mientras ensayaba una escena de lucha para Indiana Jones y El Llamado del Destino, según Deadline. El rodaje continuó mientras Ford se tomaba un breve descanso y se recuperó una vez más. Los fans de la trilogía original de Star Wars no pueden negar la química entre el Han Solo de Harrison Ford y la princesa Leia de Carrie Fisher. En sus memorias del 2016 de Princess Diaries, Fisher reveló finalmente los detalles de su romance con Ford, que comenzó mientras rodaba la película clásica de 1977, y su relación se volvió bastante seria en poco tiempo. Trágicamente, Fisher falleció inesperadamente en diciembre del 2016, y Ford fue uno de sus muchos colegas y fans que lloraron la pérdida. La declaración pública de Ford resulta aún más conmovedora sabiendo lo que sabemos sobre su pasado y el de Fisher. Expresando sus condolencias a la familia de la actriz, escribió, Carrie era única, brillante, original, divertida y emocionalmente intrépida. Vivió su vida con valentía.